¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Me digas que Fernando me arruinó la sorpresota! Mira, Manuela, si tú crees que casando te compre... No, Lucía, Lucía, bueno, tampoco así, mi amor, tranquila. Yo sé que tú hubieras preferido que yo fuera tu cuñadita, pero está bien, mi amor, está bien, yo soy tu hermana, tu amiga. Y además, mira, Manuela viene de lo más feliz a darnos la noticia de su boda y esa es forma de tratarla, ¿no, caramba? No. Ay, Manuela, chica, déjame felicitarte por esa tremenda alianza estratégica que vas a sellar, Fernando, y tú. Caramba, si hay algo que yo tengo que reconocer, es que Fernando es muy bueno haciendo negocio, porque tú no has resultado de uno como tú. Bueno, que sería bien eso que no te aprovechara, teniéndote tan a la mano y... ¡Ay, tan dispuestita, pues! Isabel, te recuerdo que en pocas horas Fernando no solamente va a ser mi socio, sino también mi marido. ¡Ay! Bueno, yo no sé si una cama por compromiso sea tu ideal de felicidad, porque hay algo que yo tengo que daría, que si la mamá no te quiere, y su familia no va a estar muy feliz con tu presencia. Pero, ¡ay, no te preocupes! No te preocupes. Ánimo, mi amor, ánimo, que yo sé que tú eres más fuerte que el odio, ánimo. Bueno, y además, con el recuerdo de tu difunta hermana, pues, de repente te das un buen espaldarazo. ¿Qué te sale, bebé? No, no, no. ¡Se casa! Palabras de consuelo por una traición tan grande y tan cochina como este. Pero, pero mira, si yo no puedo darle descaso a tu espíritu, por lo menos déjame volarle unas cuantas cachetadas a la safia esa y arrancarle los ojos al energúmeno de Fernando. No, 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 ¿qué es eso? ¿Qué le vas a dar tú a nadie? Por favor. ¿Sabes qué se te olvida el susto que pasamos contigo con el bebé por andar con tus locuras? No. Mamá, gatita, no te preocupes. Mira que ese par, yo le voy a dar lo suyo y por las tres. Ah, no chivirí. No sé, pa' acá me enfrenté eso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No sé, pa' acá. ¿Qué estás haciendo, padre? No, nada. Terminé mi horario aquí en el gimnasio y lo que habéis arrancado para el barrio con los panas. Así que... No, 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 chucho. No sé, pa'. Usted me hace una segunda, amigo. Usted no va a arrancar para el barrio o nada. Usted lo que va a hacer es que se va a arrancar pero para la casa hogar. Y no sé con qué que te vas a inventar. Hay 20 segundos, pero usted entra y le pelea el diente a la negrita y yo le doy. ¿Ok? Ah, pero ¿qué pasó, Willy? ¿Te volviste loco, padre? No, no, no. Loco, te volviste tú, vale. Que te gustan los preñeditos. No, 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 pero respeta, respeta. Tranquilo, vale. Que se negrite full calidad. Además, vale, yo creo que usted gusta ahí, ¿oyen? Ajá. ¿Y tú me puedes explicar cómo, para qué yo voy a ir a la casa hogar? Muy bien, al grano. Vengase para acá, güey. Usted va a agarrar y usted va a entrar a la casa hogar. Bueno, cuento que usted es un tipo simpático para negrita y tal, ¿no? Y así aprovecha y mata a los pájaros un solo tiro. ¿Cómo la ve? Le pelea el dinte a la negrita y yo doble. Eso sí, el diente. No, ella peló a trabajar y no viste, eso sí. Y aprovecha y le da un bintecito a mi monjita. Vuelve el burro al trigo. ¿Qué pasa? Lucía. Ah, no, no te canso. No, Lucía, no, animal. La nueva, vale, la bochita. El pario de Dios lo que voy a decir. Usted va a agarrar a este remusquetel con yodo ahí de cómo reaccionó la mía al ramicete de flora que le mandó para presentar aquí fue un carretel. Pero sobre todo, te va a estar pendiente de cómo reaccionó la otra. Ahí sí, la Lucía. ¿Ok? Y no me mire con esa cara de pendejo y mueve ese culejo. Bueno, sí va, pues. Vamos. Bueno, bien, todo, muy friend. Mosca. Te lo dije, carita de ángel, sin cuartel. Ese era tan imposible para ganar todo el día de él. Un día de él, y tomate conmigo y yo te explico qué es lo que significa estar maldito. ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Dónde está Lucía? Esto sí es verdad que no te lo voy a permitir, desgraciada. Con mi macho no te metas. Desgraciada, que no te lo voy a hacer. No te lo voy a hacer porque primero muerta, ¿viste? Primero muerta. ¡Primero muerta! Bien, bueno, bueno, vale. No sé si es verdad que te la comiste, Fernando Lobo. Eres mi héroe, chiquita. Una gatica, quédese tranquila, mamón, que usted es especial, sabe. Usted sabe que usted es nuestra comadrita en el fondo de nuestros corazones. Dígalo ahí, compadre. Eso es verdad. La comadre lo sabe ya desde hace tiempo. Tranquilo. La luna, que el otro sea más tapado que una tapia, ya les iban a la rolueloca esa. Ya, 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 compadre, compadre, no me siga nombrando al imbécil ese porque soy capaz de meterme en la oficina y romperle la cara por animal. Es que tuvo el tuve de pedirnos a nosotros que fuéramos los testigos del disparate ese que va a hacer. ¿Qué? Sí, el testigo. Testigo. ¿Quiere decir que Fernando está reclutando personal para que le sirva de testigo en su boda? Bueno, pero eso será en el plan B. Que le pagará a la señora de la limpieza o qué sé yo, al chichero de la esquina para que sea su testigo porque con nosotros se peló. ¿Pelao está? No. No, yo no creo que sea necesario llegar a tanto. Ay, maricita. Yo sé muy bien quién le va a servir de testigo. Yo soy el asistente de su Lucía. Asistente. Ay, abuela, qué sorpresa. Y tú por aquí, ¿qué hiciste? Mira, carajita, cuando veas a tu tía Santa Lucía, dile que si se vuelve a meter con mi macho. Que mire nada más esto, esta porquería como quedó, porque a ella le va a ir bastante peor. Quita que despeño, que te pendeja. Chao, abue. Eh, eh, perdón, perdón, no, no, te la presenté. Esa, esa viejecita tan venerable y tan bondadosa que acaba de salir es mi abuela. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Ay, Angelita, esa es la parte de la historia que tú no conoces. Ven. Hey, Fernando se casa en una hora y tú y yo somos testigos. Ay, no, manita, I'm sorry, pero yo me niego a hablar semejante y que dominia. Si yo no me niego, tú tampoco. Tú tienes tu salud ahí, ¿verdad? Sí, sí, claro. No, gata, 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 ya está, ya está. Yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Yo quiero estar delante de Fernando hasta el último segundo que duró esta de Satino. Ay, no, manita, yo no quiero tener nada que ver con esa iniquidad. No, manita, no, manita, ayúdeme, por favor. Él me. Pregunta bien, pero vamos. No, gata, gata, pero bueno, y que estamos esperando. Nada, luz verde, vámonos, espérale, gata. El señor llegó y su abuela. Ay, virgen santa, pero este fin de mundo, un muchacho con esa vieja. Ay, perdoncito. No, tranquila, angelita, yo hasta me hago la misma pregunta. Pero ya está como también endemoniada, ¿no? Porque como se apuso, se me pone la carne de gallina. Ay, volvió su abuela. No te vas a atrever. Ay, gata, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Pratica rosada? ¿Hubo Cecilio? Ay, maldito, están a punto de lanzarse al vacío, pero no se me vaya muy lejos porque estoy seguro de que va a correr sangre aquí. Permiso. Ojalá que el animal ese meta al freno a última hora y se dé cuenta que con quien tiene que casarse es con Isabel y no con la piazuela o cabeza. No, Cecilio, Fernando no va a dar ni un paso atrás. O sea, que no se va a retractar, a eso me refiero. ¡Espale, pana! ¿Y eso? ¿Qué haces tú por aquí? Este, ¿me dió? Eh, no, no, nada, yo iba pasando por allá afuera y dije, coya, me voy a saludar a las panas de la casa hogar por si de repente necesitan algo, tú sabes. Bueno, de necesitar necesitamos un perolero, ¿no? Pero también está un baño que estás goteando agua. Pero no, no te preocupes, vale, se te agradece, pero pasa, siéntate. ¿Este no querrá un poquito de patilla? Nacho, ¿estás buscando algo? No, yo, yo, no, nada. ¡Ay, Angelita! Mira, Angelita, él es Nacho, Nacho, ella es Angelita, él es uno de los panas del barrio y ella es la nueva novice que está viviendo con nosotros aquí en la casa hogar. Me encanta ser, macho. No, no, Nacho. Ah, por eso digo Nacho. Bueno, Yole, ya saben, si llega algún otro ramo usted se apronten a avisarme rapidito para llevarlo al altar de la Virgen porque las flores no tienen la culpa de las intenciones nada de los que la mandan, güeyó. Bueno, encantada de conocernos, quedan en su casa. Mira, y ella vino así? No, así la poseyó. ¿Y adivina quién? Willy, voy a atacar de nuevo. No, güey, sé qué le pasa al marginal ese. Una cosa es que yo me deje chulear porque a mí me da mi real y santísima gana de dejarme chulear. Pero otra cosa muy distinta es que este marginal venga a agarrar mi realito para casajar a la monjita esa. No, señor, que va. Esto lo tengo que arreglar yo, pero rapidito con William Pinson porque si no me va a convertir mi casa en su burdel particular y esa no va. Lo siento. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estoy venida de muerte, gata, vámonos de aquí, por favor. Llévenme lejos. Yo no quiero que me vea aquí, vámonos. ¡Dante fuga el proceso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dante fuga! ¡Dante fuga! ¡Dante fuga! ¡Isabel! 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 Está tan bien y está tan bien. Voy a ponerla aquí toda. Angelita, help me, please, porque ahora sí es verdad que no sé qué voy a hacer con Mauricio. Es verdad, él nunca ha sido muy normalito y siempre le dan sus arranques y sus cosas, sus pataletas, pero yo creo que ahora sí lo perdimos. es que está como como tan atormentado, como si tuviera un miedo terrible por algo muy peligroso que lo está corralando. Y a mí eso todavía me da más miedo. Porque a él todavía le dan sus arranques y se pone full violento. ¿Qué hago? ¿Le cuento o no le cuento a mi tía Lucía? Ay, Marisol. Háganme un favorcito. Mire, usted se quedó un ratito con los chinitos, ¿sí? Yo, yo, ahí en el corcho de la cocina están anotando cómo tienen que dar las vitaminas a Lucio de Jesús y las mamilas están para calentar. Yo me voy al término de la distancia. Me coja ahí. Ya va, Angelita. ¿A dónde vas tú? Y sola, además. Tranquila, que es un ratito nada más. Yo solo voy a aclarar algunas cositas con alguien que se confundió conmigo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ay, ya, gatito. Tiene que asumir lo que pasó, pasar la página y vamos a seguir adelante. ¿Qué pasa? Mire, yo pienso que este ruido no era adecuado para traer a Isabel. No sé, este ruido, aquel licor, por Dios. Lo dijo bien claro que no quería que la llevásemos a su casa para que sus padres no la vieran así. Y como ahí está en nuestra casa de repuesto, ¡Julian! ¿Sí? Rompa todo el mundo, hermano, que estamos de emergencia. Dios mío, esa pobre gatita se lo va a morir. Julián, tráeme un trago de lo más fuerte que tenga, por favor. Miren, yo sigo sin gustarme aquí la idea del lugar. No sé, ¿por qué no lo pongo a otro lugar más chévere, un lugar donde hay gente normal? Mira, gata, aquí nadie es normal. Ni Elmer, ni la gata, ni nadie, ni siquiera tú. Así que si te querés, pues vete, agata lo que necesites y deja una especial para el lado. No, maquillaje interior que llaman, ¿te entiendes? Eh, señor Culián, que sea doble. Esa es orgullosa. No lo puedo ver, pero te acompaño en tu pena. Pondé un lápiz. ¿Qué? No es purísima. Uy, esto sabe horrible. Ay, pero tú ya vas a ver que el tercero es más light. Imagínate que es un jarabe para la tos. No, es que yo no tengo tu hogar. No. Yo lo que tengo es una neumonía fulminarse en el corazón y un cáncer terminal en el alma. En el hogar chica, tranquila. ese jarabe es bueno hasta para anestesiar la vida. Mañana tú vas a vomitar, te vas a volver frutilla y te vas a reventar la cabeza, pero tú ya vas a ver que la pena te va a doler. Ay, no. De verdad, yo no soporto ver Isabel así, mero, un lugar como este. De verdad, yo no me siento bien aquí, Emma. ¿Saben qué? Acámos a ti, me odio, estamos resolviendo. No. Mira, como quisiera encontrar las palabras para justificar las acciones de Fernando. Pero más que eso, quisiera, quisiera encontrar las palabras de mi para decirte lo único a penar que estoy por todo lo que te desea. No me pica, tranquila, tranquila, ya lo dijiste. No pudimos ser cuñadas, no importa. Bueno, pero seguimos siendo las amigas ganas. Ay, no importa. Ya, bien, por qué. ¿Por qué? Te vengo a ver que me la voy a hacer muy bien. Y Santica, ¿sabes? No, pero me viva. A la reza, a la reza. Fíjate. Todos somos unos marranos, unos desalmados. Venga. No, ¿sabes qué, compadre? Este, ya no fui yo y me siento como una cucaracha voladora y miserable. A ver, y yo, compadre, pero bueno, estamos haciendo lo correcto, ¿no? Aquí, auxiliando a la comadre en este despecho, que por lo que veo va a ser largo, tendido y muy mojado. Salud, compadre, Julián. Otro rondón. Señor Willy Boy, yo, 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 tú, 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 tú. Mire, déjese de esas cosas conmigo que yo soy una mujer de Dios. ¿Ah, Y nada de flores, ni, ni de acemitas, ni, 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 ni eso de mami. ¿Por qué usted es así, pues, malo? ¿Malo yo? ¿Malo yo? O sea, que tú me estás viendo cara de malón y tal, a mí, tú me das mi cara de mandinga, de sataná, tú me das con cacho, con tenor, grandot y tal. No, ¿verdad? Porque yo soy puro corazón de lueeno, mami. Y cuando yo, una mujer que bochita, así como tú, tan linda y bella, bueno, vacílate, vacílate, escucha el latido de mi corazón. Mira, vacílate, vacílate, escúchalo. ¿Lo estás escuchando? Sí, es que tú un poquito más de poquitico. Un poquitico. Eso es maravilloso. Ya va. Ay, tía, qué bueno que llegaste, te estás esperando. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Por qué vienes arrastrando la cobija? Fue él otra vez, ¿verdad? ¿Qué te hizo William Pinzón ahora? Y no me vayas a mentir, tía. No, no es eso, Marisol. Con gusto yo pagaría ese sacrificio en este momento. Ojalá fuera William Pinzón el nombre de mis pesados. Bueno. Ay, tía, me estás asustando. ¿Qué pasó? ¿Fue algo grave? Para mí, no son las graves, horroroso, espantoso, llena de rabia, de dolor, de impotencia. ¿De qué se trata? No sé, Marisol, quizás para que no sea tan malo. Se trata de, de tu papá y Manuela. Marisol, es que, ellos se casaron. No, tía, no puedo. Tía, dime que eso no es verdad. Mi papá no se puede haber casado con la tía Manuela. No, él no le puede haber hecho esa cochinada a Isabel. No. Sí. Sí, Marisol. Se casaron, es un hecho. Y aunque no les guste, nosotros tenemos que resignarnos a la idea. Dame, mi papá. Ya no te pongas así. Tranquila. A lo mejor las cosas resultan de otra manera. Cálmase. Por cierto, Angelita, ¿estará aquí en la casa? Está con los niños. Angelita. ¿Qué escuchaste? ¿No escuchaste los latidos? Pero, ¿cómo no los has escuchado, Ale? Si tus ojos me están diciendo que sé, que sí me escuchaste. Mira que yo soy así medio astrólogo y tal, ¿oíste? Y yo sé lo que tú estás pensando en estos momentos. ¿Tú estás pensando que hubiese sido mejor que no hubiese venido ahora? Bueno, bueno, creo que sí que no debí venir. ¿No debiste venir? Aquí estás, boludo. Me estoy acercando, pues. Mire, pero qué rico. Es buena cosa, todas las monjitas huelen así de rico. Uy, qué rico, Ale. Huelen así como cuando uno pone la cabecita en su almohada y la funda está recién limpiecita, para yo duerme sabrosito. Mire, alejese un poquito porque no me gusta que esté así, pues. Me pone nerviosa, me pone sudorosa. ¿Sudorosa, nerviosita? Sí, seguro. Bueno, si quieres, te lo cambio por una cosquillita en el pecho. ¿Qué te parece? Cierra los ojitos, mueve para que vea. Cierra mis ojitos, cierra los miembros, cierra los miembros. Piense en mi voz. Piense en mi lienzo. Piense en lo que te estoy diciendo, mi labio, besándote. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!